No puedo más... Padre, ¿qué es lo que te ocurre, padre? Oh, hijo, tú no entiendes este dolor... Pero, padre, ¿qué es lo que te ocurre? ¿Acaso las espadas del caos te están causando dolor? ¿Acaso los fantasmas de tu pasado te estarán atormentando? ¿Acaso por fin la muerte de madre te afectó? Dime, padre, ¿qué es lo que te ocurre? Oh, no, niño, lo que ocurre es que... Mr. Toto no ha vuelto a subir un video de Legacy en cuatro meses... Padre, te respeto y todo... Pero, a veces no entiendo cómo rayos fue que madre te aceptó... ¡Silencio, niño! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Hola, gente! ¿Cómo andamos? Bienvenidos a la segunda oleada de Legacy Evolution... La línea que nos vendió la súper novedosa idea de las... EVOLFUSION La cual, como vimos en el video anterior, tiene la capacidad de mejorar al Transformer y darle un mayor poder... Sí, y en este video entenderán por qué la EVOLFUSION es literalmente un chiste... EVOLFUSION Así que dicho esto, como siempre, haremos un análisis... Se sudo y conciso... Sobre cada una de estas figuras de la segunda oleada... Dicho esto, agárrense porque aquí vamos... ¿Se acuerdan cuando les dije que la figura de Crankcase era un Skitz 2.0? Bueno, pues podríamos decir que el Crosscut es literalmente un Skitz 1.5 Es una figura casi exactamente idéntica a Skitz, inclusive en accesorios... Pero curiosamente, creo que estamos en presencia de la mejor versión de este molde... Vamos a lo básico... Gran posibilidad de articulación... Con una transformación bastante sencilla... Vamos, es exactamente idéntica a la de Skitz... No tiene ningún cambio aparente... Pero sin dudas, lo que brilla más de esta figura... Es su modo alterno... Pero sobre todo, los acabados de pintura... Otra vez, la línea Legacy convirtió a un completo desconocido... En una figura prácticamente hermosa en acabados de pintura... Al menos en los acabados color plateado... Que es donde más resalta, por cierto, el modo alterno del vehículo... Si se preguntan, ¿cuál es la EVOLFUSION? Pues básicamente es la misma de Skitz... Que las armas se combinen... Pero a pesar de todas estas cosas buenas que les he dicho a ustedes... Tiene un que otro detallito malo a esta figura... Y uno de estos es que, por ejemplo, la pintura roja... Se siente de una calidad un tanto menor a la plateada... Una cosa bastante curiosa en la producción de esta figura... Es que la mayoría del presupuesto se fue en la pintura plateada... Razón por la cual podrán notar que en el modo vehículo... Las llantas no están pintadas... Y la cosa que menos me gusta... Es que el hacha de Energon está hecha de un plástico translúcido más oscuro... No resalta mucho... Sí, tiene el mismo plástico translúcido de los vidrios y el techo del vehículo... Pero no me gusta cómo se ve... Como ya saben, es figura de Skitz... Cuidado con puertas y techo... Porque plástico translúcido, ya se la saben... Mister Toto, ¿recomendarías la figura? Por supuesto que sí... Considero que es la mejor versión de este molde... Después de Crankys, por supuesto... Pero, si eres una de esas personas que el molde de Skitz no le convenció... Pues muy probablemente, este sí lo haga... Crash Bar Clase Deluxe Estamos en presencia de otro Junkion más perteneciente a esta línea de Legacy Evolution... Esta figura cuenta con excelente pintura... Un excelente esculpido y detalle... Pero sobre todo, una posibilidad y articulación excelente... Excepto por la pierna izquierda... La cual está limitada más que nada por la transformación... Al igual que todos los Junkions, esta figura cuenta con varios accesorios... En este caso, trae dos cañones... Dos escapes de la moto que pueden ser usados como armas melee... Y que justamente la rueda que impide un poquito la posibilidad... Puede ser utilizada como escudo... Si se preguntan por la... EVAL FUSION Al igual que todos los Junkions... Crash Bar funciona tanto como armadura... Como para fusionarse con otros Junkions... Tiene un modo vehículo hermoso de motocicleta Mad Max... Crash Bar es casi tan bueno como su hermano Scrapcook... De no ser por ciertos detallitos... Es que los accesorios son altamente necesarios... Para que el modo vehículo no solo se vea bien... Sino que también encajen bien todas las piezas... Por ejemplo, los cañones forman parte de lo que podrías considerar... Este tipo de cajuelas que utilizan las motocicletas a los lados... Si no conectas los cañones justamente en esa sección... La rueda trasera queda completamente floja... Con los tubos de escape no hay tanto problema... Los brazos no conectan bien del todo en el modo vehículo... Necesitas hacer un pequeño empuje encima de la pieza... De lo que viene siendo la rueda delantera... Para que por fin encajen completamente... Y el modo moto, si bien está muy bien hecho... No sirve para otras figuras clase deluxe... En todo caso serviría para figuras clase core... Y no cualquier figura clase core... Por ejemplo, figuras clase core de estilo G1... Es decir, de estas que tienen piernas muy cuadradas... No quedaría muy bien... En todo caso, se recomendarían clase core... O clase Legends de piernas delgadas... Como lo es por ejemplo Freezer... Vuelvo y repito... Crash Bar no es una mala figura... Es de hecho bastante buena... Pero, claramente... Es inferior a su hermano Scraphook... De momento... Nuestro mate de Mad Max... Sigue coronado como el mejor Junkion de todos... ¿Usted es mejor que yo? Bueno, no lo conozco, pero... Sí... Me defraudaste, gordo... Ya no volveré a creer en ti... Pro del universo de Animated... Clase Deluxe... Es una figura bastante interesante... Tiene acabados de pintura bastante buenos... Gran posibilidad de articulación... Sobre todo en la zona de las piernas... Trae de accesorio... Al igual que la figura original... Sus dos Shurikens... Los cuales también tienen compartimentación... En las ruedas del modo motocicleta... El... Es básicamente que... Puede... Sostener... Los Shurikens... Ahora entienden por qué les dije que en este video... Levelfusion será una broma... Y esto es sólo el comienzo muchachos... Detrás de la cabeza de Pro... Tienes colpido los relojes de velocidad de la moto... Y esto es porque la cabeza acaba... Dentro del cristal de la motocicleta... Es un buen detalle la verdad... Y la figura tiene un excelente modo robot... Y es ahí... Justo ahí... Donde todo lo bueno... Termina... Entre las cosas malas... Tenemos que... No agarra muy bien del todo... Los Shurikens... Se le pueden caer... La cabeza... Se sigue notando... En la parte delantera de la moto... La rueda trasera... No conecta del todo... Con los brazos en el modo vehículo... La rueda delantera... No conecta tampoco... De la mejor manera posible... El modo moto... Es bastante... No diría malo... Pero está bastante cerca de ello... Y para empeorar el asunto... No puede mantenerse de pie en este modo... Pero Mr. Toto... ¿No entiendes que a Hasbro le cuesta mucho... Hacer figuras motocicleta de Transformers? Bro... Literalmente... Acabamos de ver una figura... Que se convierte en motocicleta... Y lo hace... Un millón de veces mejor... Pero sin dudas... Lo peor de esta figura... Es el hecho de que... Claramente... Ese... No es Prol de Animated... Parece que los diseñadores de esta figura... Trataron de emular el estilo de arte... De los personajes de la serie... Ya saben... Que sea bastante curvo... Que no tenga muchos cuadrados por ahí por allá... Pero les quedó fatal... Lo más evidente... El rostro... Ese no es Prol de Animated... Claramente no es él... Pero Mr. Toto... ¿No entiendes que la misión de Transformers Legacy... Es... Unificar los diseños de las diferentes continuidades? Cállate... Solo... Cállate... Porque ese cuentito de la unificación... Lo sacan cuando quieren... O cuando les da la gana... Porque luego te topas figuras que claramente son de esta línea Legacy... Y que no tienen nada que ver con G1... Y que curiosamente... Están bastante bien hechas... Y muy fieles a sus diseños originales... Y para rematar aún más el hecho de que este Prol... No se parece al de Animated... ¿Adivinen qué figuras de Animated se anunciaron para la siguiente Legacy United? Así es... Optimus y Bumblebee... Y adivinen qué... Se parecen bastante a sus versiones de Animated... Sobre todo... En el rostro... ¿Qué les costaba darle la misma cabeza que tenía Prol en Animated? A esta figura... Le pasa un poquito similar lo mismo que a Knockout... De Transformers Prime... Son figuras buenas... Sí... Pero no van con los personajes... No... No les recomiendo el Prol en Animated... Para nada... Lo malo... Es que si eres de esos que está contento con el Optimus y el Bumblebee... Si vas a querer... Al casco completo... Si o si vas a tener que comprarte este cabrón... Es horrible... Me da asco solo verlo... ¡Ay! ¡Tengo mucha hambre! ¡Ay! ¡Ay! Shrapnel Clase Deluxe Uy... Este será cortito... Ya habíamos tenido a Kickback... El primer Insecticon... En la primerísima oleada de Legacy... Y ahora por fin... Tenemos al segundo miembro del equipo... A Snub... Eh... Es... 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 ¡Uy! Esta figura... Es fiel al personaje de la caricatura... Con excelentes acabados de pintura... Articulación y posibilidades... Excelentes... Trae tres accesorios... Dos pistolas... Y un blaster plateado muy bonito... El cual referencia... A... La pistola original que este tenía en su figura de generación 1... Una transformación... Bastante sencilla... Pero excelente para este... Con un modo alterno... Que es magnífico... Me atrevería a decir... Que es idéntico al de la caricatura... Esta figura solo tiene dos cosas malas... La primera... Que literalmente su... Evil Fusion... Es que simplemente... Las armas se combinan... Yey... Esta bonito... Esta bien culero... Y la otra cosa mala... Es que las pinzas por alguna razón... Tienen una especie de... Plástico suave extraño... No entiendo el por qué... Pero... No sé... Lo tiene... Pero al menos... Esta figura es lo suficientemente buena... Para empezar a formar... Ese hermoso cast... De los Insecticons... Metal Hawk... Clase Boya Hair... Metal Hawk... Es un personaje proveniente... Del anime de Super God Master Force... El anime donde los protagonistas... Y villanos... Son los Pretenders... Ahora empecemos a hablar de la figura... Una cosa a destacar muy importante... Es que este es un... Extenso... Y recalco la palabra en extenso... Remoldeado de la figura de Cyclonux... De la línea de Kingdom... Esto lo notamos por sobre todo... Gracias a las sombreras... Las alas... Y los muslos... Esta figura tiene aplicaciones de pintura... Decentes... Hay partes que se nota que pintaron... Con bastante amor y cariño... Y otras que... Bueno... Sí... Dejémoslo en un sí... Es una representación bastante buena del personaje... Trae como accesorios... Una espada... Y dos blasters... Espada la cual por cierto... Es bastante grande... Y si me lo preguntan... Es una mucho mejor... Que el sable estrella... Que nos quisieron entregar... Con el Starscream de armada... Su habilidad... Es que los blasters... Es que los blasters... Se combinan... Nada... Impresionado... Tiene una transformación bastante buena... Una cosa que destaco... Es que toda la punta del jet... Se guarda dentro del torso... Y a pesar de ser el mismo molde de Cyclonux... Esta figura... Se las arregla completamente... Para que el modo alterno sea bastante diferente... De su ancestro... Y hablando del modo alterno... Es hermoso... Y en cierta forma... Se agradece que la figura... No sea literalmente un... Robot que se hace bolita... Debajo del avión... Es una gran figura... Más no perfecta... Ya que tiene tres detallitos pequeños... Por ahí que no me terminan de gustar... Número uno... No tiene los trenes de aterrizaje... Número dos... A diferencia de la figura de Cyclonux... Este en la parte trasera... No cuenta con los puertos... Para colocar efectos de fuego... Para hacer parecer que la nave está volando... Y por último... Que la espada... Y la espalda del robot... Están hechos de un plástico gris... Un tanto feo... Me hubiera gustado que mínimo... Lo pintaran ya sea de plateado... O en todo caso... Que lo pusieran de plástico blanco... Fuera de eso... Si eres un gran fanático de Super God Master Force... Esta figura de Metalhawk... Va a saciar... Todos tus deseos de tener al personaje... Tengo miedo... Tengo miedo... Tengo miedo... Señor... Tengo miedo... Twincast y Rewind... Clase Voyager... Twincast es un personaje proveniente del anime Headmasters... Básicamente... La G1 japonesa... La figura... Básicamente es el molder de Blaster de Kingdom... O mejor dicho... Es el repintado de la versión de Legacy... Ya saben... El reempaquetado... La figura... Cuenta con excelentes acabados de pintura... Una gran posibilidad... Y articulación... Trae como accesorio... Un rifle bastante genial... Un modo robot idéntico al del anime... Que tampoco es como que haya mucho problema de emular esto... Literalmente Blaster... Pero con azul y amarillo... Ya está... Una transformación bastante ingeniosa la verdad... Se incluye un impresionante modo alterno de reproductor de cassettes bastante bueno... Si se preguntan por su habilidad... Evil Fusion... Que puede poner el rifle... En la parte trasera del reproductor... ¿Qué siente? ¿De qué me perdí? Esperen... ¿Es una broma punk? Sin dudas... La figura de Twincast es bastante buena... Ahora... Es momento de ver a su acompañante... Rewind... No... Puede... Ser... Es una figura... Casi enteramente hecha... De plástico... Tranlúcido... Hijos... De su puta madre... Y para empeorar el asunto... Si se lo preguntan... Su reempaquetado de Legacy... Su otro hermano... También era de plástico translúcido... Y no sé si lo sabían... Pero esa figura tiene bastantes reportes de... Ya se lo saben... Por lo que pregunto... ¿Qué te hace pensar... Que el plástico ahora es de mejor calidad? Que si yo fuera tú... Si te compras a Twincast y a Rewind... Pues Twincast... Va a estar muy bonito... En tu estante... Tras que Rewind... Muy probablemente... Sus días están contados... ¿Te recomiendo las figuras? Pues sí... La figura de Twincast es bastante buena... Pero solo quiero dejarte saber algo muy importante... Querido suscriptor... Y es que sepas... Que cuando saques a Rewind... De su compartimento... Más te vale... Que no tengas manos de mantequilla... Porque un día... De esos en los que estés limpiando las figuras de tu estante... O... ¿Quién sabe? Si tal vez ocurra un pequeño temblor en tu país... Y la figura... Está... Muy al borde de la estantería... Verás como Rewind... Cae lentamente hacia el suelo... Precipitándose... Y convirtiéndose en literalmente... Una bomba de vidrio... En cuestión de segundos... Apenas... Toque... El piso... Por cierto... Nuevo trauma desbloqueado... De nada... Señor... ¿Por qué esas armas tan potentes? ¿Tiene algo que compensar? Megatron de Armada Clase Líder... Esta figura es una fiel representación del personaje... Con un excelente esculpido y detalle... Con una articulación y pos habilidad... Bastante... Decentes... Ya hablaremos de esto... Por cierto... Su habilidad... Devil Fusion... Es la misma... Que él tenía en el anime... De traer el cañón a un lado suyo... Y también puedes poner el cañón en la mano... Su transformación... Está... Ok... Pero si es un poco engorrosa... En lo que viene siendo la zona de los brazos... Tiene un modo tanque fantástico... Bastante grande por cierto... Y... Ahí termina todo lo bueno de la figura... ¿Cosas malas? Pues las pinzas de la cabeza tienden a caerse... Como vuelvo y repito... Durante la transformación... Es un tanto engorroso meter los brazos... En lo que viene siendo las orugas delanteras... Es un clase líder... Un tanto enano... Por dos centímetros... Y es casi igual a un Voyager actor... La figura no trae ningún accesorio... Comprensible porque el Megatron no traía ninguno... De no ser... Que se hubiese agradecido que pudieran... Colocar un minicón... Ya que estamos hablando de una figura clase líder... Pero ahora mi pregunta es... ¿A que su Megatron de armada es un personaje de Warhammer? Porque Dios mío... Mira esas jodidas sombreras... Y son tan grandes... Y tan pesadas... Que a veces la articulación del hombro... Ni siquiera puede con ellas... Repito... La figura no es mala... De hecho es bastante buena... Es la mejor oportunidad que tienes ahora... Para conseguir a un Megatron de armada... Pero... Si somos honestos... Hay mejores líderes allá afuera... En la línea de Legacy... Y que están mucho mejor realizados... Legacy... Volvemos a la necedad... De que una figura tenga la clasificación de clase líder... Y por poco... Tiene casi el tamaño de un Voyager... Es una muy buena figura... Que pudo ser... Mucho mejor... Y como siempre... El momento... Saludos... Un saludo para... Alessandro... Robert... Juan Sebastián... Pato... El Bully... William... Daniel José... Miquito... Berserker... Y David Artist... Si el video te gustó... Por favor dale a like... Y suscríbete si quieres ver más videos como este... Yo... Soy Mr. Totomamoto... Y aquí estaré yo... Esperando... Y Optimus Prime... De Beast Hunters... Para Legacy... No dijiste la palabra mágica... Por favor... ¡Demonios! Jango bells... Jango bells... Jango all the way... Oh what fun it is to ride... In a one horse open sleigh...